Arritmo lento Voy tu mano en ese fuego Caliente los motores A full vienen los del gueto Arritmo lento Preparados que esto es serio La vieja nueva escuela Con jugadas con talento Arritmo lento Voy tu mano en ese fuego Caliente los motores A full vienen los del gueto Arritmo lento Preparados que esto es serio La vieja nueva escuela Con jugadas con talento Miren de la mala que podrían decir Como ven otro no lo puede sentir Y que solo puño viene duro Dos de misil Y pasan y pasan Yo construyo lo que quiera Si tu no tiras Es porque no puedes con esta Arma tranquila De mucha constante Que pasan años y años Y tu sigues en tu esfera Voy Muchos se espuman Y no vuelven de la hoguera Que no paro Nunca freno Soy la maquina de guerra Cara del gatillo Preocupado Si Mi desencalibre detonado Pero espera que no acaba La puta tormenta Con Casey el taco de oro Girando en escena Escucha controlando Donde quiera Lo que suena Perra 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 Oh A ritmo lento Preparados Que estoy serio La vieja nueva escuela Con jugadas Con talento A ritmo lento Voy tumbando en este juego Caliente los motores Apulviendo en los del gueto A ritmo lento Preparados Que estoy serio La vieja nueva escuela Con jugadas Con talento Sigo matando la liga My nigga Me vale verga Lo que tu a mi me diga La nueva y la vieja escuela Para arriba Esto le va a gustar A todita la niña Voy a paso Lento Pero haciéndolo bien Esto me pone violento Me pone al cien Sin necesidad de copiar El estilo a otro Sigo haciendo lo que me gusta Como de morro Haciendo colaboradores Finales de en el culo Yo ya voy subiendo Y tu sigues en el lodo Saben que no me hacen nada Porque aquí nadie lo puede parar Todos me odian Pero a fin de cuentas Saben que a mi siempre Me van a copiar Lo que tu haces No es lo mismo Tu haces ruido Yo masaje Pal oído Saben que no me hacen nada Porque aquí nadie lo puede parar Todos me odian Pero a fin de cuentas Saben que a mi siempre Me van a copiar Lo que tu haces No es lo mismo Tu haces ruido Yo masaje Pal oído Arritmo lento Voy tu mano en este juego Caliente los motores Apul bien en los del gueto Arritmo lento Preparados que esto es serio La vieja nueva escuela Con jugadas con talento Arritmo lento Voy tu mano en este juego Caliente los motores Apul bien en los del gueto Arritmo lento Preparados que esto es serio La vieja nueva escuela Con jugadas con talento ¡Gracias!